Dices que no es de contrato Que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Cómo decir que te extraño Sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies la actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby pa' mí tú ponte Mi corazón rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha Pa' ver si te trago Pa' ver si te callo ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Qué me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh Ríe en oración, dime lo que Jesús, sabré ser Bebé, tu amor a mí me hace daño, caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía, tú me cansas de la armonía No me dejes besándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud, tú me pones en el mod, lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh Tú me cambies de actitud, tú me pones en el mod, lo hacemos a tu manera ¡Gracias!